Contagios, edificios públicos de la Alcaldía Tlalpan cuentan con los llamados túneles sanitizadores donde la gente debe permanecer. Entras a este túnel, permaneces 20 segundos y de esta manera te protege sanitariamente. La estrategia contra el COVID-19 tiene muchas caras. Los túneles sanitizantes son una de ellas. Se trata de un proyecto impulsado en la Alcaldía de Tlalpan con el fin de hacer frente a la emergencia sanitaria. Siempre entra una afluencia de aproximadamente unas 800 personas diarias, pero ahorita con lo de la cuarentena están entrando muy pocos, unos 100 en trabajadores y personal. La solución que utilizan estos túneles sanitizantes es una mezcla de agua y cloro al 5%. El objetivo justamente es prevenir el riesgo de contagio de las personas que tienen que seguir desarrollando actividades esenciales. Así como lo indica el anuncio, hay que ingresar, extender los brazos, dar un giro, aproximadamente dura unos 20 segundos en lo que uno rocea bien el líquido que nos aplica y ya ingresa uno normal. El edificio de la Alcaldía, la Casa Frisac y la Fiscalía Desconcentrada de Investigación son tres de los cinco edificios públicos que ya cuentan con estos túneles. No es un juguete, a veces llegan personas como que se entran a la atracción y ya quieren empezar a jugar, pero no es un juguete, que lo usen como lo indica la máquina nada más. La intención es extender el proyecto a la zona de hospitales y completar un total de 10 dispositivos instalados. Enrique Pardo Genis, Azteca Noticias.